A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de León Rodríguez García, autoridad indígena otomí. Gracias por tejerse en este bonito día con nosotros. Gracias por ser parte de la historia de los indígenas de Guanajuato. Los pueblos indígenas somos la dignidad, dignidad igual que todos. Somos presente y futuro. Somos costumbres y tradiciones legendarias. Somos mayordomía. Somos flor, copal y canto. Somos presencia de México. Somos una familia del mundo que vive y se niega a morir. Sí, somos tachingues. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, es un gusto que venga a dialogar con los pueblos Chimecajonaz y Otomí. Valoramos mucho su visita. Para el pueblo Otomí este lugar es importante porque cuando tenemos mayordomía acudimos al cerro sagrado del Xonté para buscar el Chimal o también llamado del Pinal del Zamorano. Una palma con la que se teje el Xúchil sagrado. También las tierras de esta región integran la gran Chichimeca. Sus caminos cuentan las historias de los valientes guerreros, aquellas personas que eran nómadas y que desconocían la esclavitud. Hoy, los pueblos Chichimecajonaz y Otomí seguimos cuidando nuestro territorio. En este semidesierto donde viven águilas, coyotes, animitas, también cactus y biznagas gigantes, reproducimos nuestras costumbres y tradiciones. Elaboramos estos, hacemos bordados y mantenemos la fuerza en las formas de organización comunitaria. Desde la niñez, cuidamos nuestro pensamiento y aportamos a la sociedad. Señor Presidente, esto es la base de nuestras comunidades. Por eso, hace dos días nos reunimos 155 autoridades indígenas de la región y pensamos en colectivo lo que esperamos de este diálogo con el Gobierno de México. Queremos recuperar nuestra autonomía comunitaria, por eso proponemos que se modifique la Ley Orgánica Municipal para que las comunidades indígenas sean tomadas en cuenta para cargos dentro de los ayuntamientos y se reconozcan a todas nuestras autoridades nombradas de manera tradicional. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, queremos caminar hacia la representación de los pueblos Chichimecajonaz y Otomí en los congresos estatal y federal y lograr que se transfieran los recursos económicos directos a las comunidades. Tenemos que quitarnos el miedo y unirnos todas las comunidades indígenas de la región para avanzar en beneficio de quienes vivimos aquí. Tenemos el propósito de crear un plan de seguridad que se componga por guardias comunitarias y nuestras formas propias de resolver los conflictos que sea respetada y se realice de manera coordinada con las dependencias de gobierno municipal y estatal. Como usted sabe, en todo el Estado, los pueblos Chichimecajonaz y Otomí tenemos espacios para ceremonias, por eso en la Asamblea de Autoridades se presentaron dos casos que nos preocupan. Uno es que no se tiene acceso al ojo de agua de la hervidora, antes acudíamos porque el agua es curativa, y otro caso es el Cerro Grande que está en Arroyo Seco, ahí se hizo un centro ecoturístico y ahora tenemos que pagar para entrar. Señor Presidente, sabemos y reconocemos su compromiso con los pueblos, por eso pedimos su apoyo para que haya acceso libre a estos centros ceremoniales y demás sitios sagrados. Otro tema que se presentó en la Asamblea es la contaminación de nuestro río de Cieneguilla, principalmente a causa de los drenajes. También algunos basureros no tienen mantenimiento, poniendo en riesgo la salud de las comunidades. En estos tiempos se viven problemas por la erosión y la tala de biznagas gigantes y árboles. Gracias, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entre otras acciones, proponemos reforestar las tierras erosionadas con Biznaga y Maguey y dar a las comunidades indígenas las concesiones para el aprovechamiento de los recursos naturales. Usted ha viajado a todos los municipios del país y es testigo de las condiciones de los caminos y carreteras en zonas indígenas. Esta región no es diferente, por eso le planteamos la mejora de los caminos y calles que usamos para llegar directamente a nuestras comunidades chichimecas y otomís. Así no pondremos en riesgo la vida y salud de quienes las ocupamos. Otro de los temas importantes para la región es contar con señal telefónica y de internet, resolver los problemas de electrificación y que el agua llegue a todas las personas indígenas de las comunidades. Pensamos que podemos avanzar en esto mediante la perforación de pozos profundos, contar con presas en Hacienda Vieja o Cerro Pelón y en otras olas que permiten abastecer de agua y una antena para que haya comunicación en todas las comunidades. En esta región también vivimos las consecuencias del desvío de recursos públicos, pues no llegan los apoyos directamente a las personas y comunidades indígenas y a lo largo de los años ha lastimado la economía familiar. Aunque Guanajuato es cuna de muchas empresas, en nuestra región faltan empleos, hay bajos salarios y escasez el apoyo a los productores agrícolas. Por eso ha aumentado la migración de los jefes de familia y jóvenes. Pensamos que se deben destinar recursos suficientes para tener proyectos y darle seguimiento mínimo por cinco años. Para ello será importante lograr convenios con universidades para que los conocimientos que adquiere la juventud se apliquen en la región y no tengan que emigrar, así como lo indica el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Vemos posible la generación de empleos a través de la reforestación y conservación del suelo, pero de manera general esperamos que los empleos sean bien pagados, crear un corredor turístico que esté en las manos de las propias comunidades y para que se pueda vender nuestros productos proponemos crear mercados para su comercialización. En nuestras asambleas tenemos presente la dualidad y el papel que todas y cada una de las personas asumimos. En todas las etapas de nuestra vida hacemos comunidad. Por eso analizamos como responsabilidad los problemas que viven la niñez, juventud y los adultos mayores. En nuestras comunidades recibimos con mucho gusto la noticia sobre el apoyo a los adultos mayores indígenas desde los 65 años. Ahora pedimos su apoyo en esta región. También sabemos del programa de becas Benito Juárez. Queremos que se brinde desde la educación primaria y al mismo tiempo que existan espacios de educación media superior y superior cercanos a las comunidades indígenas para poder retomar las lenguas y culturas de nuestros pueblos. Todas las personas que hoy estamos aquí tenemos una historia de malos tratos por hablar nuestras lenguas, por usar nuestra vestimenta, por hacer nuestras ceremonias. Pero los pueblos chichimeca y otomí estamos vivos y seguiremos transmitiendo nuestra cultura y sabiduría. Es lamentable que la mayoría de regiones indígenas sigamos padeciendo de servicios de salud donde nos tratan mal y donde no existen médicos y enfermeras. Queremos que esto cambie. Por eso seguiremos organizados y de manera muy puntual queremos compartirles el resultado de nuestra asamblea y las solicitudes de nuestras comunidades. le hace entrega de las solicitudes el hermano chichimeca Esar. Señor presidente, las comunidades chichimecas y otomí estamos aquí presentes. Todas hacemos lo propio para atender las problemáticas que vivimos, pero como resultado de este diálogo esperamos que se nos tome en cuenta. Por eso le pedimos que después de hoy podamos tener una reunión para que se atiendan todos y cada uno de nuestros planteamientos. Queremos que nuestro pensamiento y patrimonio signifique respeto porque somos una familia del mundo que vive y se niega a morir. Jamo de Ajo Hotsi Dadan de Hotsinono Gracias a Dios y a la dualidad creadora. Enseguida